Con esa muchacha, bailando huaracha A ver esas mujeres Con esa muchacha, bailando huaracha Con esa muchacha, bailando huaracha Con esa muchacha, bailando huaracha Shake that Ay 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 Con esa muchacha, bailando huaracha Con esa muchacha, bailando guaraca Con esa muchacha, con esa muchacha Bailando guaraca, con esa muchacha Con esa muchacha, bailando guaraca Con esa muchacha, con esa muchacha, con esa muchacha, bailando baracha Con esa muchacha, con esa muchacha, bailando baracha